Polar TV Noticias, con el auspicio de Transbordadora Austral Brum, presenta El Tiempo Buenas noches, a continuación presentamos el pronóstico del tiempo para mañana viernes 16 de septiembre Esta arena se presentará nublado ocasionalmente con nubosidad parcial y precipitaciones con viento entre 80 y 100 km por hora Temperatura mínima 2 grados, máxima 7 grados Puerto Natales se presentará con nubosidad parcial, ocasionalmente nublado y precipitaciones con viento entre 80 y 100 km por hora Temperatura mínima 2 grados, máxima 8 grados Por venir, se presentará nublado ocasionalmente con nubosidad parcial y precipitaciones con viento entre 80 y 100 km por hora Temperatura mínima 2 grados, máxima 7 grados Puerto Williams se presentará con nubosidad parcial, ocasionalmente nublado y probable chubascos de agua y nieve Temperatura mínima 1 grado, máxima 6 grados Finalmente, nuestra Península Antártica se presentará cubierto con chubascos de agua y nieve, variando nublado Temperatura mínima 0 grados, máxima 1 grado Polar TV Noticias Con el auspicio de Transbordadora Austral Brum presentó El Tiempo